El congresista Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular, ya está con nosotros en estudios. Usted tuvo una declaración bastante, digamos, elocuente respecto al presidente Martín Vizcarra. Ha dicho que está borracho de poder y embriagado por las encuestas. Esto ha sido más o menos lo que llamaríamos el vuelto por haberlos acusado ustedes de, bueno, de todo lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, y tampoco yo diría, parafraseando al presidente de la República, que el Perú no está en contra de la presidencia de la República, de la institución presidencial. No queremos aquí un rey. Queremos un presidente, pero que gobierne. Y también muestra el presidente un desconocimiento, digamos, o un conocimiento elemental. En el Perú no hay tres poderes del Estado. No hay el poder ejecutivo, no hay el poder legislativo, no hay el poder judicial. Hay más poderes del Estado, de acuerdo a las nuevas doctrinas constitucionales en el mundo, ¿no? Hay el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales, son poderes del Estado. El Jurado Nacional de Elecciones, en fin, son poderes del Consejo Nacional de Magistratura, son poderes del Estado porque son autónomas e independientes. Y forman parte del equilibrio del gobierno. ¿Él representa, Vizcar representa una amenaza para el equilibrio de poderes? De momento sí, porque de acuerdo a lo que dice y hace, evidentemente está fomentando el desequilibrio de los poderes para él estar por encima de los poderes del Estado. Y eso es peligroso, eso es peligroso. Llama la atención al Ministerio Público, llama la atención al Poder Judicial, pecha al Congreso, en fin, se queja de todo y critica a todo. Eso es una interferencia que le hace daño a la democracia y a la institucionalidad en el país. Claro, de momento los critica, pero parecería que también quiere tomar algunas acciones más adelante. Eso, la advertencia velada de un latente cierre del Congreso está ahí. Claro que sí, y yo creo que lo va a cerrar al final. ¿Usted cree que va a cerrar el Congreso? Sí, sí, porque le va a dar popularidad y funciona de acuerdo a las encuestas. Es decir, él es un encuestocólogo, no sé cómo llamarlo. Él está pensando y durmiendo en qué van a decir las encuestas el día de mañana y de acuerdo a eso tomó una decisión. Él no tiene iniciativa propia, la iniciativa la toman las encuestas por él, y él quiere conservar esa popularidad que es ficticia en gran medida, o momentánea, o refleja una realidad que no es exacta a veces, y lo que quiere él es estar siempre en la cresta de la ola. Y si eso significa cerrar el Congreso, lo va a cerrar. O sea, primero está él y después está el país. ¿Con los costos que esto le signifique al país? Sí, pero ya está, ya hay un costo en este momento. En la economía, por ejemplo, hemos crecido 0,02% en abril. Perdón, 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 mucho menos, mucho menos. Es la cifra oficial brindada por el ministro Libra. Oficial, pues, que la maneja el gobierno. ¿Cuánto, entonces, si no es 0,02%, que ya es ridícula? El último número del The Economist, que es la revista económica de más prestigio en el mundo, hace un análisis de todos los países, de casi todos los países del mundo, entre ellos 8 o 10 países de América Latina. ¿Dónde está el Perú? En el peor sitio. Ha decrecido 5.3%. Y cuando el INE... Y el crecimiento es imperceptible. Cuando el INE dice que el Perú ha crecido 0,02%, o sea, ha crecido 0. Pero como hay imagen de error para arriba y para abajo, ha decrecido. El INE está manejado por el gobierno. Ha decrecido. Y no solamente eso, sino que hay que leer The Economist, porque las cifras oficiales están maquilladas. Es decir, según el Economist, el desempleo en el Perú casi llega al 10%. Estamos hablando de 2 millones de personas desempleadas en el Perú. Bueno, el ministro Oliva ha dicho que con la llegada de los venezolanos también... Eso es una falsedad. El ministro Oliva también ha dicho que si se aprueban las reformas políticas, el Perú va a crecer más del 4%. No, pues que no sea tan ingenuo el ministro Oliva. Que no sea tan ingenuo. Yo nunca he visto un ministro tan ingenuo como el ministro Oliva, la verdad. O sea, que porque se aprueba el voto preferencial, o la impunidad, o la inmunidad, o sea, porque se aprueba alguna de esas cosas... Ahora, es tan frágil... Al día siguiente el Perú va a crecer 4%. Lo que ha dicho también que el tema de las bambas influyó para que nuestra economía tan frágil, aparentemente, se termine de romper. No es así. Hay que ver bien el desagregado del PBI en el Perú. ¿Sabe cuánto ha decrecido la industria? 20%. Ahí está el problema. Y ha echado la culpa a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Pero, ¿es que el ministro cree que nos chupamos el dedo? ¿El ministro cree que nos chupamos el dedo? Yo nunca he visto un ministro tan poco ilustrado, la verdad. Tan infantil, con excusas tan infantiles, que no las cree nadie. Quizás sus secretarias lo puedan creer, pero el país no lo puede creer. O sea, yo por lo menos le pido al presidente de la Biblia que nombre un ministro con más ilustración, con más ideas y con más ingenio para poder... Para convencernos. Para convencernos. Lo que ha dicho el ministro Oliva es que antes del 28 de julio van a presentar un plan de competitividad para el Perú. Para que no dependamos tanto de otros países y que la economía global no nos afecte internamente. Vamos a esperar ese plan. Pero hace un año que están gobernando, año y medio. ¿Y qué han hecho en año y medio? Bueno, han estado abocados a la reforma política. No, no, no. Ahí está. Han estado abocados en pechar al Congreso. Eso les rinde frutos. Muchos frutos. Pero, ¿frutos qué? Momentáneos. Por cada pechaja, dicen, crece 13 puntos. Así es. Entonces, cada pechaje es 13 puntos. O sea, es un pechaje 1, pechaje 2, pechaje 3. Y después hay que cerrar el Congreso. Pues yo lo he dicho. Por eso es que yo no le he dado voto de confianza a este gabinete. No le he dado por eso. Porque la intención es cerrar el Congreso, que lo cierren ya, lo más pronto que sea posible. Para que no dilaten esta agonía de la democracia que hay en el Perú. ¿Usted nos asegura que el presidente Vizcarra va a cerrar tarde o temprano el Congreso por fuentes fidedignas? ¿O porque usted simplemente lee todas las acciones que ha venido tomando? ¿O porque ya le han asegurado a usted que eso va a pasar tarde o temprano? Bueno, si veo que un animal tiene dos patas y hace cuacuá, bueno, pienso que es un pato. Está actuando de esa misma manera. Me hace recordar a Fujimori, a aquel tanto combate. Me hace recordar al Fujimorismo de los años 92. Idíntico. Hay que recordar que el año, en diciembre del 91, el ministro de Guerra o el presidente del Comando Conjunto, el general Elmosa Ríos, salió a criticar al Congreso. Y cuando llevamos al ministro de Guerra, Malca Villanueva, al Congreso para que diera una explicación, ¡lo ratificó! Bueno, ahí estaba el golpe. Y se vino el golpe tres meses después. Entonces, están preparando las condiciones para justificar un cierre... ¿Cuáles serían esas condiciones? Entre comillas, constitucionales. Porque ya están debatiendo las reformas, se están aprobando, mal que bien se están aprobando. Si el Congreso modifica un apunto o una coma de cualquier proyecto de ley de los que han enviado al Congreso, automáticamente ellos van a considerar que no hay confianza, que se ha violado la confianza o que no se ha otorgado. Y en 60 días ellos van a evaluar la confianza que ya se les dio como que no se les ha dado y por lo tanto van a tratar de justificar esa no confianza para hacer el Congreso. Así de simple. Algo que es inédito, porque la confianza ya se dio. Todo el mundo la ha visto en televisión. La confianza ya se dio. Claro. Pero él está esperando eso. Estamos trabajando mucho tiempo a ritmo acelerado para aprobarlo todo dentro de lo que se pueda aprobar, por supuesto. La legislatura ya terminó. Por supuesto que sí. Y hasta el 25 vamos a seguir una legislatura un poco amorfa para aprobar solamente esto. Solamente esto. Y si no les gusta, y si a papá gobierno no les gusta como hemos aprobado el proyecto que nos han mandado, va a decir, no, no, eso no me gusta. Yo no quise que aprueben ustedes una cosa algo diferente a lo que yo le he dicho. Yo quiero que ustedes me aprueben 100% lo que les he enviado y le han aprobado 90%. No me gusta, no tienen confianza. Retiro la confianza o no le acepto la confianza. El congresista Mulder ha dicho, si Vizcarra cierre el Congreso se convertirá en un dictador y los peruanos tenemos derecho a rebelarnos incluso con las armas, ha dicho. ¿Quién ha hecho eso? Mulder. Bueno, la Constitución pasada hablaba de eso. La nueva, creo que ese artículo se suprimió. Era el artículo 305 de la Constitución del 79, ¿no? Creo que eso sea el derecho de insurgencia. El derecho de insurgencia creo que eso se eliminó. No lo sé. Pero lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Tú no puedes recibir una confianza hace una semana, públicamente, aplaudido por todos, y luego, después de 40, 50 días, deciden, no, no, no he recibido la confianza. En la práctica ustedes no me han dado la confianza, va a decir. Ellos lo van a calificar. ¿Quiénes son ellos? Y entonces van a hacer el Congreso. Eso, bueno, yo le puedo asegurar que ese cierre el Congreso, si es que se lleva adelante, es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Y toda la economía peruana que está hoy día recesada y que tiene que salir adelante, que hay que sacarla adelante, que hay que impulsarla, toda se va al tacho, más de lo que ya está. No, ahora está detenida, pero si pasa eso, se da al tacho. Y eso será culpa solamente del señor Vizcarra, que es un aprendiz de político y que está haciendo las cosas justamente al revés. El asesorado no sabe por quién, porque hemos visto cómo los asesores se equivocan en hacerle discursos. Y los discursos mata a héroes que nunca murieron en campo de batalla. Entonces ya sabemos cómo es eso. Entonces yo creo que acá hay que esperar con paciencia y exhortar a los ministros y al presidente de la República que actúen bien y que piensen mejor. ¿Qué va a pasar si en este plan de competitividad para el Perú viene medio escondido un cambio eventual del modelo económico que no sería sorpresa porque ya el ministro Ceballos lo ha deslizado como una intención? Mire, hace poco ha dado un discurso muy bueno el señor Piñera en Chile y ha planteado una serie de cosas que me parece que son importantísimas y que el Perú podría plantearlas igual y mejor, inclusive, ¿no? El Perú no necesita más empresas públicas. Necesita que las que tiene funcione bien. Hemos visto cómo PetroPerú está gastando 6 mil millones de dólares en una refinería para refinerar petróleo ajeno, porque petróleo no hay para esa cantidad. Y estamos gastando 6 mil millones. Hemos visto cómo la gasolina no baja, sube. Baja en el mundo o sube en el Perú. ¿Por qué? Para pagar un despilfarro de la nueva refinería de Talara. No, eso sí fue un gasto injustificado, innecesario, obra y gracia de gobierno. Vemos cómo el gobierno no puede hacer nada con el tráfico de Lima, de la ciudad de Perú, con el tráfico. Una cosa que se la dejan a las municipalidades que no tienen capacidad para nada. La rameo-prealé, donde el 75% de la comida que ustedes y nosotros comemos en Lima entra por la carretera central, que está ya colapsada. ¿Y qué hace el gobierno? Absolutamente nada. O sea, el gas. El gas se está vendiendo carísimo y se quiere vender ahora a Chile. Se exporta a precios subsidiados y al Perú le cuesta más. ¿Qué hace el gobierno? Nada. Nada. Las medicinas son carísimas en el gobierno, más caras que en cualquier parte del mundo. Se reactivarán algunos proyectos mineros suspendidos por temor, pero tendrán que tomar una decisión. O sea, afectarán a los que se oponen, pero... Yo creo que hay que variar un poco la explotación minera. Fíjese usted, le puedo poner el ejemplo siguiente. El Perú vivió la gran riqueza del guano en el siglo XIX. Vivió de eso durante 30 años o más. Se le daba el guano en concesión a un señor fulano que explotaba el guano, se lo llevaba o lo vendía y se quedaba con el 30% y le daba el 70% al Perú. ¿Qué pasa ahora en una riqueza natural que se acabó? O sea, perecible. ¿Qué pasa con la riqueza hoy día de los minerales en el Perú? La entregas tú en concesión para que la exploten, la explotan, se llevan el 70% y el 30% lo dejan en el Perú. O sea, justamente al revés. Eso hay que cambiarlo, eso hay que mejorarlo. O sea, no es posible que tú te estés pagando por una camisa, por una chompa, por un saco, el mismo, los mismos impuestos a las utilidades que pagarías llevándote riqueza natural que se acaba, que se termina. No puede ser. Son dos cosas diferentes. Yo creo que hay que cambiar unas cosas. No el modelo, pero hay que hacer un ajuste al modelo de todas maneras. Y además, el impuesto a la renta, todo eso, o sea, lo que empieza a pagar la minera eventualmente es recién cuando empiezan a percibir utilidades y pueden pasar años, de años, de años. Igual que pasa en el peaje, el peaje aún no pagan nada. No están pagando nada. No están pagando nada porque están esperando que ganen plata. Ya lo han vendido una vez y dos veces, lo han vendido a tres veces su valor. Y no pagan nada todavía. O sea, el gobierno que haga algo. Para eso está, para gobernar. Pero no. Es fuerte ante, pecha al Congreso, pero no puede pechar a la gente de Odebrecht. No puede pechar a los socios de Odebrecht. A ellos no los pecha, pero sí pecha al Congreso. No puede. Vamos a hacer una pausa, congresista, a ver si a Bela Unde. Retornamos enseguida. No se vayan. Bien, seguimos conversando aquí con el congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde. Le decía que vamos a soltar un ratito al presidente Vizcarra, si no, la gente no va a poder dormir tranquila. Le quiero preguntar por los nuevos chats, la botica, que esta vez ponen como protagonista a tres congresistas, entre ellas a Úrsula Letona, que dice que tenemos que garantizar que Chava Riyel. Ella dice que tenemos que garantizar, no significa tenemos que garantizar, sino todo lo contrario. ¿Usted le cree? No, yo le tengo a Úrsula Letona, le tengo simpatía, creo que es una buena congresista. Discrepo con ella muchísimo. Me he enfrentado con ella, inclusive, cuando revisamos la ley de cooperativas de ahorro y de crédito. Era una ley mía de hace más de diez años, que no podía avanzar nunca. Y me encontré con esta pared inmensa que era del fujimorismo, que al final cedió, pero al principio se opusieron a la norma y al final se aprobó. Y ella me hizo algunas modificaciones. Así que yo he estado distanciado de ella en su posición en muchas cosas. Pero no lee aquí un sentido de protección para Chava Riyel en estos chats. Sí, es evidente. Es evidente que hay una... Bueno, los chats hablan por sí solos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y se refleja en la votación que ha habido siempre, ¿no? O sea que no estamos hablando de nada nuevo, porque ya se sabía. Los detalles, los nombres o las fechas cambian poco. Pero, en fin, ya se sabía que ha habido un interés en protegerlo, ¿no? Y esto no deslegitima todo lo acordado en las comisiones de constitución, en la comisión de subacusaciones constitucionales. No, porque está avanzando las acusaciones. Hay algunas que han sido sacadas de lado y hay otras que siguen en camino. No, no. Yo creo que sigue avanzando con dificultad, es cierto. Pero, al final, eso va a avanzar, ¿no? A propósito de este blindaje, como lo llama el titular de Congreso, Daniel Salaberry, ha dicho que Fuerza Popular es un lastre para el Congreso. Y que, digamos, son esta cúpula que maneja toda la bancada, porque hay que decirlo, no todos, pues son los cerebros. No, yo, yo... Han provocado que su desaprobación como gestión, ¿no?, este, se eleve, ¿no?, de 42 al 59%. Yo no puedo opinar así, ¿no? Yo no puedo opinar así. Yo creo que ahí hay una lucha entre Salaberry y su ex bancada y son temas personales, ¿no? Es una lucha muy dura entre ellos y, bueno, yo no quisiera meterme en ese pleito que no es mío. Pero el asunto de fondo es que sí, la gente desaprueba ahora al Congreso de, digamos, subió de 42 a 59 la desaprobación. Bueno, bueno, el Congreso está siendo desaprobado hace muchos años. Yo creo que hemos perdido todos, y la culpa, en fin, es de todos, en mayor o menor medida. En mayor medida a los que tienen mayoría y en menor medida a los que tenemos minoría, ¿no? Pero yo creo que hemos perdido la gran oportunidad de hacer estas reformas desde el primer momento, ¿no? Por ejemplo, si hubiese querido la mayoría impulsar algunas reformas que ya están planteadas, o sea, están planteadas desde hace muchos años atrás. Por ejemplo, le pongo el caso del voto voluntario y el voto obligatorio para votar en las elecciones generales y en las elecciones municipales. Ese voto voluntario yo lo he planteado hace más de 15 años, ahí está. La bicameralidad la hemos presentado hace 15 años también, ahí está. O sea, hemos desaprovechado, no hemos, o sea, yo me incluyo a pesar de que somos cinco en la bancada, pero en el como conjunto hemos desaprovechado esa posibilidad de entrar con un gobierno nuevo, con pocas ideas como el gobierno Kuczynski, tan débil, tan poco articulado, con tantos intereses de por medio. Hemos desaprovechado esa gran oportunidad que nos dio el país y el pueblo para poder hacer grandes reformas que nos han hecho. Y hoy día nos encontramos con que tenemos un gobierno transitorio casi casi, que plantea pequeñas reformas, porque son mini reformas, no son grandes reformas, y insisten en aprobarlas y probablemente se aprueben muchas de ellas, pero que no es la solución. La solución es una reforma profunda y eso, lamentablemente, el gobierno no se ha dado cuenta de eso y el Congreso tampoco ha tenido la iniciativa de esa. Pero también es verdad que han desaprovechado la oportunidad de mostrarle al ciudadano de a pie que ustedes no tienen por qué interponerse, hablo como congresistas en general, a un pedido de la Fiscalía, del Ministerio Público, porque finalmente ustedes no son ni jueces ni fiscales y simplemente debían permitir que se investigue y si no hay mucho sustento respecto a denuncias contra Chávarri, Cuellos Blancos, Consejeros, en fin, eso se hubiese... Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. ¿Tengo entendido que usted se ausentó de algunas votaciones por el caso Chávarri? No, yo ya no estoy en la comisión de la subcomisión. En la última no, he estado ausente porque ya no soy parte de ella. Ok. Ya no soy parte de ella. Ya. Porque había unos cambios en Ivancada. Sí. Ha entrado un nuevo titular de la comisión permanente y automáticamente el titular es el que va a la subcomisión. Ok. Ok. Finalmente, congresista García Belaunde... Pero yo en las anteriores sí he estado presente y no solamente eso, sino que yo planteé que fue recogido por algunas bancadas, no por todas, que en la acusación se incluya al señor Galvez, que tiene mucha responsabilidad. El juez Tomás Galvez. Es que es muy importante que se incluya y que se le estaba excluyendo, no sé por qué motivo. Querían acusar solamente a uno y no al otro y son dos ramas de un mismo árbol. Muy bien. Pero tampoco proferó. Pero eso no proferó. Finalmente, el fiscal Rafael Bela ha denunciado al expresidente Toledo, esposa, suegra... ¿Cuántos años han pasado? Han pasado varios, pero... Cuatro años. Gracias a la confesión de Mayman se ha podido cerrar la hipótesis y se está pidiendo 16 años de cárcel para Toledo. Me parece muy bien. Se han demorado cuatro años, que parece mucho, y cuatro años para acusar. Una cosa que estaba cantada. El tema de Coteva es el primer tema que surge en el Perú antes de Odebrecht. Y surge porque el señor Toledo fue miserable y no le pagó una comisión a un corredor. Así salió de pura casualidad. Y ahí surgen los cinco millones de dólares que no se sabía dónde habían salido. Y luego sale Coteva y Toledo cuenta una mentira inmensamente grande, que era el holocausto, plata del holocausto. Entonces, todo eso automáticamente hizo sospechar. La pregunta es por qué se han demorado tanto. Se le acusa cuando ya está en el extranjero. Porque recordemos que Mayman ha ido cambiando también de versiones. Primero encubrió, protegió a Toledo y luego decidió acusar. Mayman ha confesado por qué ha confesado a Mayman. Pero entorpeció la labor de la justicia. Sí, pero por qué ha confesado a Mayman. Porque Mayman vive en Israel. Es un peruano, judío, ambas cosas. Vive en Israel y está con cáncer. Y su tratamiento lo está llevando a cabo en París. Él necesita viajar a París con cierta regularidad para tratarse. Y cuando le llega la orden de detención o de captura o de acusación que se dio o investigación, él entra en pánico y dice, no, primero es mi enfermedad. Y entonces, él es el que se presta a hacer eso. Muy bien. Pero si no hubiese tenido cáncer, no sé qué hubiese pasado. Finalmente, bueno, saludar, ¿no? Es buena hora. Es buena hora. Que haya demorado cuatro años. Hay que aplaudirlos. Pero cuatro años. O sea, ¿se van a demorar cuatro años en acusar a los consorciados? Esperemos. ¿A la Club de las Construcciones? ¿Cuatro años más? No. ¿Se va bien? ¿Cuatro años más se vamos a esperar? No, pues. Muy bien, congresista. Gracias por haber estado con nosotros.